¿Qué tal amigas y amigos de todo el país? ¿Qué tal Ecuador? ¿Qué tal América? Hoy, desde los cultivos de gandul, el frejo de palo o pichuncho, como lo conocen en otros países, hoy nosotros les vamos a explicar sobre la producción de este cultivo maravilloso que se da en temporada de verano en el territorio ecuatoriano. La flotil de merelo, desde muy tempranas horas de la madrugada, sale hacia los cultivos de frejo de palo gandulo pichuncho, junto a su hijo, su nuera y su nieto, a hacer la cosecha del frejo de gandul. Esta mujer divertida, junto a su familia, han sembrado una gran cantidad de este producto, lo cual este año ha llenado la expectativa de muchos moradores de otras comunidades, saber de que en esta zona ha producido mucho más que en otros cultivos. Según Flotilde, ella nos dice que ella trabaja incansablemente año a año en la siembra de este producto, ya que esto le origina economía para sus familias y poder susistir junto a toda su digna familia. María Rosa es una comunidad perteneciente a la parroquia Ricaurte, en el cantón Urdaneta, en la provincia de Los Ríos. Es uno de los lugares donde mayor cantidad de producción existe, específicamente hablando del cultivo de gandul o el frejo de palo. En este lugar, también hemos podido observar que estos suelos secos son extremadamente fértiles y, por ende, hay una excelente producción. Muchas de las personas que han sembrado en nuestra zona de la provincia de Los Ríos no han tenido los mismos resultados que esta digna familia que día a día luchan por sobrevivir sembrando diferentes tipos de cultivos. Ellos dicen que en temporada de invierno siembran el maíz amarillo duro, pero que después de 25 y 30 días, en medio de las dos carreras de maíz, siembran el frejo de palo como el pichuncho. Este tarda entre ocho y nueve meses para estar listo para su cosecha. Además, nos dicen que en el mercado, en los actuales momentos, pues una saca de 220 libras produce entre 26 y 28 dólares. Así nos dio a conocer esta mujer trabajadora que todos los días sale desde tempranas horas de la madrugada junto a toda su familia a hacer la cosecha del frejo el gandul. Flotilde es una mujer que viene luchando haciendo diferentes tipos de cultivo. Ella dice que también cuenta con una hectárea de cacao que está desarrollando de a poco. Así nos dio a conocer esta señora que se encuentra trabajando en el área agrícola. Ella nos dijo también que en estos lugares maravillosos, lo que más se cosecha son productos rápidos, es decir, ciclo corto. Nos mostraba precisamente ver la cantidad de gajos que tiene el frejol pichuncho. También nos dijo que esto hay varias variedades, unos más productivos, otros con plantas más pequeñas y otros con plantas más grandes, que esto le permite tener mayores cosechas. Ella dice que diario una persona puede cosechar entre un saco y un saco y medio porque es difícil cosecharlo. Además nos dice que esto hay que ir clasificando, buscando el que ya tenga granos más hechos y que el maduro también lo suelen dejar para otra ocasión porque también lo compran seco. El frejo el gandul ha vendido marcando la diferencia en el territorio ecuatoriano y son ellos los productores en esta zona productiva de la provincia de Los Ríos que tienen excelentes resultados. Flotilde, una mujer que sigue trabajando incansablemente para poder salir adelante junto a su digna familia. Ellos son moradores del sector María Rosa, un lugar altamente productivo en la provincia de Los Ríos. Cuando ya los sacos empiezan a llenarse a eso de las nueve y media, diez de la mañana, Flotilde empieza a coser sus sacos con la finalidad de llevarlos hacia el mercado. Dicen ellos que recorren hasta una hora y media con el producto en una carreta, es decir, en un cuadrón. Ellos embarcan entre dos, tres y cuatro sacas y con estos salen a vender al mercado. Ellos dicen que cada saca entre veintiséis y veintiocho dólares producen y también nos dicen que diario entre las tres personas que cosechan en su finca hacen alrededor de sesenta y setenta dólares diario junto a sus perros, junto a toda su familia, trabajan incansablemente para salir adelante, nos dijeron estas familias. Los agricultores año a año producen este producto. Saber de que esto a ellos les origina algo de economía. El fréjol gandul produce en gran cantidad en María Rosa, en la provincia de Los Ríos, en Ecuador. Es extraordinario ver cómo produce el fréjol gandul en esta zona muy importante en la provincia de Los Ríos. El sector María Rosa es altamente productivo, uno de los lugares más productivos del Ecuador. Estos suelos secos, estos suelos totalmente fértiles, le permiten a estos agricultores cosechar en invierno maíz y en verano frejol gandul. También muestra de aquello es los cultivos de sandía. Estos son secuelas de las siembras que hubo aquí. Aquí hay incalculable cantidad de sandía pequeña que ya han quedado prácticamente botadas porque Ampar es una comunidad, un sagropecuario del país entre la provincia de Los Ríos y la provincia de Bolívar. Es aquí donde se da la mayor cantidad de fréjol gandul, planta robusta en suelos fértiles. El fréjol gandul siempre produce en esta zona más que en otros lugares del territorio ecuatoriano.